Dices que eres demasiado joven que no lo van a amar. Tan fuerte es sensible, poco de tiempo ya que tienes que marchar. Dejas en mis sueños el mejor acuerdo Nos volveremos a ver Yo sé que tú y yo así lo queremos nunca te olvidaré. Pensando en ti. Si eres mi espelote en el corazón no soncias como nuevas estrellas. Algunos danme fuerzas y no vuelvo en el sentido de mi pensamiento. En este momento espero que te acuerdes de mí. En este momento espero que te acuerdes de mí. En este momento espero que te acuerdes de mí. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. que te acercan toda la mañana. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!